hola corazones bienvenidos a mi canal que es su canal bienvenidos saluditos donde quiera que se encuentren y acompáñenme a hacer hoy unos ricos chilaquiles unos huevitos unos frijolitos y pues ahorita puse también hacer mi tecito que ustedes ya saben que es el de hojas de piña bueno acompáñenme corazón bueno corazones aquí ya tengo las tortillas dorando la verdad quise aprovechar hoy no compré totopos porque ahí tenía un kilo de tortilla entonces para aprovechar las tortillas y no tirarlas las voy a hacer chilaquiles ahorita aquí son las 8 de la mañana y voy a hacer la salsita de los chilaquiles y como les comentaba aquí ya está lo que es de mi tecito de las hojas de piña con la jamaica jengibre y la canela vamos a hacer los chilaquiles a prepararlos acompáñenme bueno corazones ahora vamos a llevar a moler y aquí tengo cocido lo que es el chile el chile el jitomate ya le puse ajo cebollita para es la salsa para los chilaquiles y ahorita saqué del refrigerador un kilo de frijoles ya que yo coce frijol pero los pongo en toppers de al litro para ir sacando de uno por uno bueno corazones no voy a utilizar todo el medio de todo el kilo de tortillas puesto que son muchas tortillas entonces vamos a utilizar medio kilo ahorita ya compré lo que son lo que es queso de mesa para los chilaquiles y pues ahorita vamos a prepararlos junto con unos frijolitos chinitos y acompáñenme corazones bueno corazones aquí ya empezó a abrir la salsita de los chilaquiles y ya se las vamos a poner y ya le ponemos los botopos y que se vayan remojando ponemos más y ponemos más como estoy grabando también con la con el celular en la mano entonces se me hace un poquito más complicadito todo lo que puedo bueno vamos a poner ya las tortillas y las vamos a dejar que se vayan como remojando y yo aquí ya le voy a bajar la lombra para que no para que sea despacio la cocción bueno aquí no aquí me gusta aparte que que queden doraditas las tortillas que no queden ni aguadas y entonces aquí ya le voy a bajar las tortillas y entonces aquí ya le voy a apagar a las salsas de los chilaquiles aquí ya tengo también una manteca derripiéndose para hacer unos muy bolitos fritos y aquí ya le voy a apagar a las salsas de los chilaquiles puesto que no me gusta que queden muy muy aguadas y aquí vamos a dejarla así y nos va a comer nuestra tortilla porque a mi me gusta que queden tan bien mojaditas que no queden todas secas por eso me gusta preparar mucha salsita y que la salsita quede espesita ustedes como les doy o secos ya no reventando una tortillita miren que rico ya miren corazón miren ahí está los chilaquiles miren con su salsita y ya ahorita preparamos los frijolitos y los huevitos corazones aquí ya está caliente la manteca y vamos a poner los frijoles como ven corazones a ustedes también les gustan los chilaquiles déjenme en sus comentarios y comenten que van a hacer ustedes de desayunar hoy yo voy a hacer eso porque eso se me antojó y ahorita pues voy a hacer unos frijolitos fritos pero bien chinitos porque también así se me antojaron bueno corazones pues sigamos miren corazones a poco no es rico y es económico las tortillas los chilaquiles los frijolitos todo eso sale económico entonces a poco no está rico y unos ricos frijolitos miren bueno yo soy mexicana y me gustan mucho los frijoles también de verdad me gustan mucho los frijolitos y los chilaquiles ni se diga y en la mañana ay que delicioso desayuno entonces ahorita ya este anteriormente en la mañana me levanté y preparé un jugo verde para mí y preparé para los niños un juguito de naranja y pues ahorita les digo que puse desinfectar también tenía más vegetales este de hoja verde como ancelgas y espinacas y todo eso y ahorita puse a desinfectar en un barrecito toda mi verdura para los días posteriores para los jugos verdes ¿verdad? como miren ahorita uno consume uno verdura porque uno va a desayunar chilaquiles y frijoles y huevo pero pues ya con tu batido que le eches de todo que lleve pepino que lleve espinaca que lleve ancelga que lleve apio que lleve apio ay perdón que lleve perejil y todo eso no hombre pues ya es como una porción ahí de verdura ¿verdad? entonces pues ya ya no se siente uno tan mal ya comiste verduras ¿verdad? entonces ahorita voy a hacer estos frijolitos yo creo que no los voy a hacer chinitos no los voy a dejar que se seque para que no estén secos 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 así voy a dejar que un poquito caldito miren y pues no se ustedes pero a mi los frijoles me gusta guisarlos con manteca con manteca de puerco con aceite no me gusta la verdad como que yo siento que la manteca le da más sabor a los frijolitos miren y aquí pues preparo preparo siempre así ah ese es otro tip que les doy para que no se les acede de sus frijoles o no se hagan este agarren esa capita que se pone encima o medios turbios yo pongo a cocer un kilo de frijol ¿verdad? y en ese kilo de frijol yo agarro mis botes esos transparentes de o ya sea de esos de yogur ¿verdad? y yo los yo los clasifico de a un litro cada uno y los meto en el congelador y por ejemplo si hoy los voy a necesitar ya bajo un vaso desde la noche para que se vaya descongelando y es el que utilizo y así sus frijoles están bien frescos ¿no entienden? y nada de que ya ven que de repente a veces dura uno mucho con los frijoles en el refri hacia abajo pues no en el congelador y si se como que se quieren echar a perder o no se o esa es mi ni idea pero no no me gusta entonces yo hago eso de que hago compongo mi kilito y pues yo los dosifico como ven corazones yo voy dosificando lo que vaya necesitando y así se me hace mucho mejor y así aparte no me ocupa mucho espacio en el refri porque luego ya ven que a veces ahí anda uno metiendo el bote de 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 frijoles y pues hasta que te agarra mucho espacio y así en botecitos en el congelador pues ya no te agarra tanto espacio tu carne y tus frijoles tu carne a congelar y tus frijoles bueno como ven corazones ahorita pues voy a preparar también los huevitos miren corazones aquí ya puse a desinfectar lo que les platiqué la verdura para los jugos que es el acelga perejil apio y espinaca entonces lo dejo ahí que se desinfecte más o menos unas 3 horas hasta 4 horas hasta casi lo ando dejando a veces hasta en el día y este es el que utilizo para los jugos verdes ya que lo tengo desinfectadito y todo pues ya lo enjuago y ya lo meto en congelador y lo voy dosificando y pues como lo uso rápido entonces no se llega a ser feo porque pues lo consumimos rápido miren corazones aquí ya me traje ya estoy haciendo los huevitos estrellados y los voy a dejar con yema porque a mi hijo así le gusta bueno corazones pues ya están los chilaquiles y ahorita nada más les voy a poner su quesito de mesa y miren que rico y pues ya estuvo ahí el desayuno de hoy espero les haya gustado esto es parte de mi día les comparto y nada más porque no se pueden venir pero invitados están a los chilaquiles bueno provecho bueno corazones espero les haya gustado este video es parte de lo que vivo al día pues este y pues ahora sí que también administrarnos también este en la despensa verdad y hacer rendir las cosas pues yo creo que todos todos y todos lo hacemos verdad bueno corazones espero les haya gustado este videito y que me apoyen por favor con su like sé que tengo ahí algunas vistas pero no sean malitos déjenme su like bueno corazones para yo así seguirles eh trayendo videitos nuevos ¿sale? bueno corazones gracias gracias por estar aquí por ver el videito por apoyar y pues hasta el próximo video bye bye